Hola chicos, es el cumple de Pies Descalzos y hoy, bueno, me he puesto a escuchar este álbum que es tan importante en mi historia musical y gracias por acompañarme todo este tiempo y por estar a mi lado y bueno, voy a escuchar algunas de estas canciones a ver qué es lo primero que se me viene a la cabeza ¿Verdad que recuerda? La primera vez que fui a Miami Sí, este álbum, una buena parte del álbum este lo hicimos en Miami una parte en Bogotá, otra parte en Miami y me acuerdo de mis aventuras con Luis Fernando Ochoa y el equipo ¿Qué tiempos aquellos? Era todo tan nuevo para mí era la primera vez que trabajaba en un estudio de grabación así tan espectacular como era Ocean View el estudio en el que estuvimos trabajando de Víctor Di Persia y sí, me acuerdo de toda esa época cuando escucho esta canción Cada día pienso en ti Ay, con esta canción me acuerdo de una broma que me hicieron en el estudio grabando pusieron un reloj en los audífonos el tic-tac de un reloj y yo le decía al ingeniero estoy escuchando el tic-tac de un reloj cuando estaba grabando me decían no escuchamos nada yo que sí, que estoy escuchando un tic-tac de un reloj y todos se han puesto de acuerdo todos, el ingeniero, el asistente de ingeniero los productores los músicos que estaban ahí se han puesto de acuerdo para decirme que no había tal cosa que me lo estaba imaginando me he puesto a llorar bueno ay, qué malos, ¿no? lo que se le puede hacer a una niña de 18 añitos 17 añitos qué inocencia porque me lo creí me lo creí creí que estaba alucinando pero no, era todo una broma de muy mal gusto Donde estás corazón fue el primer vídeo musical que hice así ya en formato de cine lo hicimos en Bogotá me acuerdo es más, creo que fue el primer vídeo que se hizo en formato de cine en Colombia porque la música pop en ese momento no se le daba mucho no se le ponía mucha atención solamente era música local, tropical y los cantantes pop tenían que hacer vídeos con formatos televisivos entonces creo que este fue si no me equivoco fue el primer vídeo que quizá tuvo un upgrade una mejora sí de esta canción me acuerdo del vídeo fue espectacular explorar todas las ideas que se me venían a la cabeza en ese momento era muy fanática del arte surrealista y yo quería un vídeo surrealista y recuerdo que cogimos una cantidad de maniquíes les pusimos ropa y los enterramos en un campo y lo hicimos en México también fue de las primeras veces que fui a México y me enamoré de ese país me enamoré de México es espectacular y esta experiencia haciendo este vídeo fue súper linda también pude viajar con mi banda por primera vez también a México mi banda de músicos que también eran grandes amigos y pues sí, lo pasé muy bien antología me acuerdo de un noviecito que tenía ahora tengo curiosidad por saber cuáles son sus memorias de pies descalzos ¿me cuentan? ¡Gracias!